Este día hermosas les tengo preparados ideas bonitas de cómo peinar peinados con cabello Recogido cabello amarrado y cabello suelto vamos a pasar al siguiente peinado con cabello recogido que la verdad está muy bonito Vamos a hacer una colita por esta parte a esta colita le vamos a dar vuelta hacia adentro una vez tenemos esto listo Vamos a dividir en dos y vamos a hacer una colita por esta parte y otra por otro lado pero como se pueden dar cuenta No lo vamos a pasar del todo vamos a dejar como este espacio por acá y las unimos a una sola y listo Como pueden ver es una idea de peinado muy bonita sencilla pero sobre todo preciosa Vamos con el siguiente peinado una idea muy bonita si es que te gusta andar con el cabello suelto Si a ti te gusta algo así como cabello suelto vamos a ver esta opción que de verdad está muy bonita en la cual Vamos a hacer una colita por esta parte y la vamos a decorar Vamos a darle a la vez ese efecto burbuja respetando un espacio entre colita y colita Y listo chicas aquí pueden combinar su color favorito y decorarlo a su estilo Esto mismo lo vamos a hacer a otro lado y recuerda que estas ideas no solamente las puedes hacer si tienes el cabello largo Vamos con otra opción para cabello suelto súper bonito Vamos a tomar una sección de esta parte la vamos a estilizar muy bien Vamos a colocar la colita aquí al final y con el resto de la coleta vamos a hacer como un tejido de enrolladito Esto se reparte en dos y lo vamos a enrollar un mechón con otro Y de esta forma conseguimos este acabado que la verdad está muy muy bonito Pero si de verdad a ti se te complica hacer esto te sugiero hacer una trencita de tres cabos Que de igual forma es el mismo efecto y este me encanta La verdad que es un peinado que me saca de grandes apuros Este peinado es de tres minutos y si tienes una cita o una reunión que esté listo súper súper rapidito Esta opción chicas de verdad que aparte de fácil está muy bonita Y lo mejor de todo que si tienes tu cabello mediano si lo tienes largo te va a quedar precioso Vamos con la siguiente idea peinado un tanto casual para un evento una reunión o una fiesta donde quieres ir muy muy bonita Vamos a decorarla con gomas elásticas dándole vuelta hacia adentro El peinado como puedes ver está sencillo pero lo que le da el toque aquí chicas son las ondas Recuerda que un peinado como estos no nos deben de faltar estilizar muy bien nuestro cabello Sea que lo planches o que hagas ondas hace el conjunto perfecto Para la siguiente idea es algo como con un método es como una trenza cola de pez Pero lo vamos a hacer con este método como pueden ver cruzando mechón izquierdo hacia derecho y mechón derecho hacia el lado izquierdo Y de esta forma conseguimos un tejido muy bonito, un tejido estilo traslape Y aquí hermosas lo único que yo les podría recomendar al momento de ir cruzando y traslapando estos mechoncitos No soltar por nada del mundo lo que vienen siendo los mechones ya que en esto consiste el acabado final y que el peinado te quede bonito Y listo chicas tenemos esta bella opción Este si es un peinado para cabellos cortos, cabellos medianos y por supuesto cabellos largos Para el siguiente peinado vamos a dividir con una sección en el medio En cada lado vamos a hacer tres colitas, vamos a sacar tres secciones de cabellos y vamos a amarrar colita con colita Esto lo vamos a hacer de lado a lado y este peinado hermosas de verdad es que está muy bonito porque lo puedes utilizar así con cabello suelto Y también lo puedes amarrar haciendo una cola alta y queda súper súper bonito Y no solo eso, lo puedes utilizar así tal cual y también lo puedes decorar y queda muy muy bonito Y bueno hermosas, yo de verdad deseo que estos peinados te sean de mucha utilidad Yo les dejo hasta acá con el resto de los peinados Bendiciones para todas y recuerden que yo los espero en un próximo video Bye Bye